Gracias por venir hoy día. Yo te agradezco y en realidad me siento orgulloso de estar en este programa donde desfilan tantas personalidades. Yo no soy digno de estar aquí a tu lado. No me venga a cholar usted, mire, para tapar mi acholo le voy a dar una cámara Polaroid para que usted saque fotos de todas sus obras, que son muchas. Qué buen comienzo. Un lápiz porque usted es diseñador, entonces teníamos que tener un lápiz con hartos colores. Y para que vea todos los precios de materiales y lo que está pasando hoy día con las leyes sociales en la construcción, Ondak. Perfecto, perfecto. Oye, me presentas como diseñador. Siempre he tenido el conflicto de que me presentan como diseñador y los arquitectos creen que soy diseñador, los diseñadores creen que soy arquitecto. De tal, tengo medio... parece que por eso me dediqué a enseñar mejor. Pero realmente tú, gran parte de tu día lo dedicas a la docencia. Sí. ¿Y a dónde estás enseñando? En la Universidad Católica, en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Diseño. O sea, en las dos. En las dos. Por eso es que nos confundimos. Claro, claro. Tú has tenido un amor oculto con el diseño. No tan oculto, porque es un amor con el diseño enorme, por muchos años. Sí, la verdad es que es una especie de pasión, de hobby que lo tomé desde muy chico, antes de entrar a la universidad. Y lo mismo la arquitectura para mí, y el diseño, y la pintura, y bueno, las otras cosas que tú conoces, es casi lo mismo. Que lo plasmo muchas veces en la docencia. Porque como no pude profundizar por razones, no sé de qué tipo, carácter, personalidad, me fui quedando en muchas actividades y me habría gustado hacer cosas más intensas. Entonces, de esa manera, ahora, enseñando, que lo hago hace muchos años, acuérdate que fuiste alumno mío. Exactamente. Yo no quería estar en esa edad porque usted se ve demasiado joven al lado mío y a veces aquí era repitente. A veces uno tiene alumnos mayores que los profesores. No es el caso. Bueno, entonces, de esa manera, enseñando, uno tiene la esperanza de que algún alumno haga las cosas que uno no pudo hacer. ¿Entiendes? Entonces, uno se siente satisfecho con los triunfos de los alumnos igualmente. Lucho, a propósito de este tema de la enseñanza, la profundización, ¿por qué no nos enseñas hoy día, en la noche, por un minuto, la diferencia entre arquitectura y diseño? Bueno, porque la mayoría de la gente dice, bueno, los arquitectos tienen que ser buenos para el dibujo, pintan monos. Siempre hay como un lenguaje bastante despectivo, pero nadie sabe que efectivamente son profesiones distintas y que la arquitectura se preocupa de un tema y el diseño en otro, aunque puedan ser desarrollados por los mismos artífices. Mira, yo te diría que no hay tanta diferencia, porque ambos pretenden mejorar las condiciones de vida del ser humano. El arquitecto lo hace mediante la creación de espacios habitables. Nosotros tenemos que dar solución, mediante soluciones espaciales, a problemas que van desde la vivienda, el culto, el deporte, en fin, dando una respuesta en un edificio, en una obra a escala humana. El diseñador, en cambio, es el que se dedica a resolver los otros problemas que son menores, llamémoslo, pero que forman parte de la vida permanente, del quehacer diario, que constituye nuestro entorno. Este lápiz que tú me acabas de regalar fue producto de un diseño. La persona, cuando tuvo el problema de diseñar este lápiz, tuvo que pensar algunos, ponerse algunos problemas y darle una respuesta, tal como lo hace quien diseña una silla, un mueble, un elemento de la ciudad, una prenda de vestir. Entonces, ¿estos diseños obedecen o tienen una especie de input de moda muy fuerte o son más trascendentes los diseños? Mira, efectivamente, como el diseño es una solución a problemas, hay problemas que son más esenciales que otros. La moda incide y detrás de esto hay, por supuesto, un interés industrial y comercial. De ahí que habrá un fuerte ingrediente en la novedad, en impregnar el objeto de algo que lo haga atractivo y a veces creando funciones aparentemente innecesarias. Pero detrás de todo eso habrá algo esencial, que es cómo mejoramos nuestras condiciones de vida. Y eso es básicamente lo que en una escuela universitaria se enseña, ¿no es cierto? Exactamente. Después, los muchachos... El alumno después volará... Con sus salas propias. A donde quiera. A propósito de volar donde quiera, a ti te ha tocado un cargo que es por tu trayectoria y porque eres la persona indicada que el Colegio de Arquitectos te solicitó que hicieses cargo, justamente me estoy repitiendo hoy día a la noche, pero de llamar al concurso de afiches para presentar la Bienal de Arquitectura de este año. ¿Podemos conversar desde lo más grueso hasta el detalle fino de lo que significa llamar a un concurso de afiches? Efectivamente, me sentí muy honrado de que me nombraran presidente del concurso de afiches para esta Bienal. El afiche es la cara de la Bienal con la cual se invita a participar a los arquitectos y se invita a participar al público en general, que conozcan este aro que hacemos los arquitectos cada dos años para mirar nuestro quehacer. La parte del afiche en realidad es la promoción inicial y ahora estoy encargado de promover el concurso para que participen todos los artistas, arquitectos, diseñadores, publicistas y quien se sienta capaz de... Los alumnos de arquitectura también. Por supuesto, alumnos de cualquier escuela afín, por supuesto. Las bases están disponibles en el Colegio de Arquitectos, ahí viene todo el detalle de cómo participar, pero es un concurso muy simple porque es un texto muy... cita a la séptima Bienal de Arquitectura con un lema Arquitectura y Crítica y hay un buen premio, son 200.000 pesos para quien gane el concurso, 80.000 pesos para el segundo y hay dos menciones de 30.000 pesos, o sea, prácticamente es muy accesible a obtener algunas distinciones. Lucho, yo te confieso lo siguiente, ya que estamos en la casa de nuestro amigo y con tanta confianza. A mí me encantaría presentarme o haberme presentado a hacer un afiche. ¿Qué técnicas uso? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo...? Mira, las técnicas para presentar un afiche son infinitas. Tú inventas una idea y después le das forma. Lo único que pedimos es que se presente en una medida estándar, que vaya montado sobre una madera aglomerada de 10 milímetros y que tenga dos colores. Ah, dos colores. Dos colores. ¿Podemos mostrar este año pasado? Estos son los del año pasado. O sea, antes pasado, digamos. Claro, esta es la última bienal. No sé si las cámaras lo pueden tomar. Sí, ahorita estoy tomándolo. Esta es la sexta bienal. Muy bonito afiche. Y esos son dos colores. Dos colores. Más el papel del fondo, que en este caso es blanco. ¿Pero el negro se toma como color? Por supuesto. Ah, ya, ya. Pero puede ser otro. Y pueden ser sus derivados también con el sistema de tramas. Exactamente. Tenemos otros de años anteriores, por si sirven de inspiración, es muy posible que los... Este es de la cuarta bienal. ¿No estuvo metido Tuca? Este es José Tuca, el autor arquitecto. Es la mano de Pepe. Claro. Este es un arquitecto que ganó este año. Y tengo el de la quinta bienal. Este le ganó un alumno mío, Jorge Wilson. Jorge Wilson. Claro. La mano del profesor ahí. No, no. Sí, no, no, no. Lucho, pero ¿siempre se habían hecho concursos con tanta profusión como ahora, con tan buenos premios, o estamos poniendo los pantalones largos en esto? Mira, casi equivalente. Casi equivalente. Yo diría que el premio es un poquito mejor. Ha provocado bastante demanda de bases. ¿Ah, sí? Y esperamos que se presenten buenos artistas. Tenemos un muy buen jurado por lo demás. ¿Cuándo se completa la fecha? ¿Cuándo se culmina la fecha? El 15 de mayo es la fecha de entrega de la obra terminada. 15 de mayo. O sea, estamos prácticamente a un mes. A un mes. Menos de un mes. Claro. ¿En el colegio de arquitectos, en Alameda? Alameda 115. 115. Ahí está ahí una persona permanentemente... Permanentemente, sí. Oye, y permanentemente yo...